Buenas, Manny Pérez, y estas son preguntas en off. La primera, ¿por dónde se le entra el agua al coco? Por la raíz. ¿Cómo le explicarías a un niño de dónde vienen los bebés? La otra. ¿Qué prefieres? ¿Ser infiel o que sean infiel? Que sean. Pregunta, ¿tienes alguna maña rara? Sí. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Siempre sé honesto. Si sabes cocinar, ¿qué es lo que mejor te sabe? Arenque con yuca, señores. Tienes relajo. ¿Cuál es tu peor hábito? Sí, pero no voy a decir lo que es, pero sí, yo tengo uno. Horrible. ¿Crees en el amor a primera vista? No.